¡A mordido! ¡Venme muchachos! ¡Un, dos, tres y... ¡Ey! Ay, disculpa, yo sé que no me conoces Pero vengo a presentarme Enfrente de tu casa y de tus padres Voy a gritar que me encantan Discúlpame por esta serenata Pero no pude aguantarme Regálame un poquito de tu tiempo Que no voy a demorarme Tranquila, yo no voy a molestarme Si me pides que me vaya Pero si no me pides que me marche Voy a cantar hasta que tome el rock Hasta que quieras tú Que te cante mi amor Voy a cantarte con alma porque Porque me gustas tú Tú me gustas mujer Voy a cantar en tu ventana Hasta hacer que tú salgas de allí Que me digas que sí ¡Duro! Que te le pides a salir Que te atreves a con... Ay, a conocer un poco de este loco Que cantaste en la madrugada, vito Que te le pides a salir conmigo Que te atreves a con... Cuando duermes un poco Vaya a conocer un poco de este loco Que cantaste en la madrugada, vito No sé lo que va a pasar ¿Qué vas a pensar? Que te atreves a con... Conmigo mujer Pero no me voy De aquí no me voy Y que me digas que... Que te le pides a salir conmigo Que te atreves a conocer un poco Ay, a conocer un poco de este loco Y me regalan una mía a la mujer ¡Vaya, a conocer un poco de este loco Que te atreves a conocer un poco de este loco ¡Vaya, a conocer un poco de este loco ¡Vaya, a conocer un poco de este loco Hoy estoy aquí Me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Hoy estoy aquí Puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas, si soy el que más quieres Si no fue en vano Venir a verte Entonces ahora dime si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura, si aún te muevo el piso Si quieres dame En tu corazoncito Y creo que me matará en mi pueblo al saber que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejano del mar y del amanecer, tan distante del ser que yo he sabido ser No he venido hasta acá, no he venido hasta acá, solo para salir Me quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá que uno debe querer No soy novio de un vez Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Que se escuche la bulla de los enamorados ¡Ay, no se escuche la bulla de los enamorados! ¡Ay, no trate de ocultarlo má! ¿Quién te va a hacer feliz como yo, como yo, como yo? ¿Quién te va a hacer gozar como yo, como yo, como yo? Si es que tú sabes que yo soy el que te pone a loquear Y lo todo el mundo que te tengo lojita El único dueño de la piel es tu boquita El que te pesicha y el que te acaricia Y haciendo cositas de esa casanrisa Y me regalan una bulla a las mujeres Y es que te pones loquita, mami Cuando se no me acordó Bueno, esta voz humosa ya se juega Oye, esta voz humosa Está jugando de local, mi hermano ¿Dónde está mi gente de las piedras? Mi gente Yo quiero ver con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, don Chocote! Acabado, oiga Y ahí viene el pase del Lamborghini, muchachos Ya las mujeres de aquí, de las piedras Les hicieron el pase del Lamborghini ¡Ey! ¡Ey!